Ellos necesitan estar conectados todo el tiempo a internet. Son modernos. Son fashion. Son top. Son los laptops. Gracias al wifi de sus casas, ellos tienen video chat con sus jefes en pijama. Hacen transferencias bancarias desde el baño. Y juegan al poker online. Incluso cuando salen, ellos siguen conectados gracias al modem 3G. Pagan luz, gas, teléfono, tirados en la reserva ecológica. Consultan deudas de patentes desde la Pelopincho. Y hasta paran en parrillitas de la ruta a contestar mails. Ellos son los laptops. Y tienen Arnet. Porque solo Arnet te da internet wifi para tu casa. Y Arnet móvil gratis. Para que sigas conectado vaya donde vayas. Todo 84 pesos con 90. Arnet. Internet en todos lados. Internet en todo. Música. Música. Música.